Buen día, las condiciones del tiempo para hoy 8 de marzo. Se mantiene el desplazamiento del sistema de alta presión, la cual predomina en la región del Atlántico y el Caribe, generando la aceleración de los vientos alicio sobre nuestra región, los sistemas de baja presión con poca actividad o desarrollo de nubosidades, la zona de convergencia tropical desplazada distante al sur sobre el océano Pacífico. Para las siguientes horas se mantendrá el desplazamiento de la nubosidad desde el mar Caribe hacia las provincias y comarcas de esta región, generando posibilidad de algunos chubascos dispersos. Poca nubosidad a cielo parcialmente nublado en la región del Pacífico, exceptuando la provincia de Chiriquí y el Darien, en el cual podrían generarse algunos chaparrones aislados. Para hora de la noche predomina la poca cobertura nubosa en gran parte del territorio nacional y condiciones secas. Las temperaturas máximas de entre 28 a 31 grados Celsius en la región del Caribe, de 30 a 34 grados Celsius en la región del Pacífico, cordillera central entre 25 a 27 grados Celsius. En cuanto a las condiciones marítimas, advertencia a lo largo del Caribe Panamá, de igual manera desde Azuero hasta el Golfo de Chiriquí con olas no mayor a 2 metros de altura y corrientes de resaca de manera frecuente. Condiciones favorables en el Golfo de Panamá con olas no mayor a 1 metro de altura. Índice de radiación ultravioleta, variando entre muy alto a extremo a lo largo del territorio nacional. Para mayor información visita nuestras redes sociales y página web. Que tengan todos un excelente día.